Latino, Latino, Latino. Hay que tener los ojos muy abiertos con temas tan delicados como el Medicare. Velma Delgado de Vitas Hospice nos orienta sobre cómo nosotros podemos prevenir el fraude. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Mayela. ¿Podemos definir primeramente para todos los televidentes lo que es el Medicare? Sí, el Medicare es un beneficio que reciben las personas que son residentes o ciudadanos del país que han trabajado por más de 5 años y tienen sobre 65 años de edad. Eso es lo primordial porque hay muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando aquí pero si esas personas no tienen licencia de trabajo o no están aquí legalmente las posibilidades de recibir Medicare son bien limitadas. ¿El término Medicare quiere decir que ellos van a tener acceso a seguro médico gratuito? Correcto. Bueno, en realidad no son gratuitos porque lo que ellos reciben de Medicare también tienen el plan A y el plan B, que es el plan de hospitalización y el plan de médicos y medicamentos. Por consecuencia, hay personas que tienen uno y no tienen el otro. Tienen uno primero y después tienen el otro. Era importante aclararlo, pero vamos a hablar un poco de los fraudes ¿Cuánto dinero se pierde al año en este fraude de Medicare que se ha hecho muy popular a nivel nacional? Correcto. Mira, actualmente en la nación estadounidense se pierden alrededor de 68 billones de dólares al año en fraude de Medicare. En el estado de la Florida es sobre cientos de miles de dólares que se pierden. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pérdida de dinero? Mira, lo más importante es cuando hay tantos problemas con el fraude de Medicare, ¿qué es lo que pasa? Número uno, las personas le van a aumentar lo que llaman ellos el co-pay, que es lo que tienen que pagar a los doctores cuando van o cuando se hospitalizan. Actualmente son $1,500 dólares usualmente por la primera hospitalización para tú llegar en el primer año. Perfectamente. So, te van a aumentar también lo que tú pagas. Todas las personas que tienen Medicare piensan que es gratuito, en realidad no lo es, porque a ti te quitan esos $125 dólares que te quitan del cheque tuyo mensual que te llega de Medicare, y es para el seguro social, mejor dicho, y es para pagar los servicios de Medicare. Háblame un poco de los servicios que representan más fraude en este sentido. Imagino que hay unos que son más fáciles de hacer el fraude o de hacer la trampa que otros. Correcto. ¿Tienen estadísticas al respecto? Sí, tienen. Por ejemplo, el cuidado en la casa, el home care, es uno de los más altos en fraude. Después continúa con los laboratorios. Y obviamente las oficinas de médicos. ¿Qué podemos hacer nosotros o las personas que tienen Medicare, por supuesto, para ayudar a prevenir este tipo de fraudes que se están haciendo diariamente? Hay dos cosas bien importantes. Una de ellas es, todas las personas que tienen Medicare reciben algo así, aunque ahora lo ha cambiado este año. Este papel te dice a ti la fecha del servicio, quién te dio el servicio y cuánto se cobró por el servicio. A ver, préstame aquí que yo voy a mostrar en cámara un poco cuál es esta forma. Explícame un poco de la forma. Esta forma te dice, los cargos que se le hicieron a Medicare, lo que Medicare pagó, el doctor, la fecha y el procedimiento, ya sean de médicos o ya sean de laboratorios. Es decir, que hay que llenarla. No, es decir, que hay que chequearla. Hay que chequearla detenidamente para ver que los servicios que estén aquí fueron los que realmente recibió el paciente. Mucha gente recibe ese papel y ni siquiera lo miran. ¿Pueden ser alterados? ¿Se alteran comúnmente estos papeles? Bueno, ¿cómo que tú dices que se alteran? Es decir, que aquí pueden haber otros servicios que la persona no ha recibido. Correcto, por eso es que se especifica. Allí es donde está el fraude. Exacto. Ok. Por eso es que se le pide a la persona que tome detenidamente y chequee este papel porque si, por ejemplo, fuiste a ver al doctor X y tú ves que hay tres diferentes procedimientos en la oficina del doctor X que te están cobrando. Y solamente se hicieron dos. O se hizo uno. Entendido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es llamar a la oficina del médico y pedir que se le aclare el por qué o cuáles son esos otros. No siempre se hacen a propósito. Muchas veces son errores del departamento de billing y ponen cosas o ponen los códigos que no son y por eso pasa. Yo ahora voy a mostrar otra forma que tú nos has traído, Belma, y vamos a ver si se puede ver específicamente en pantalla. Y esto tiene aquí algunos puntos importantes que quiero que por favor le expliques a nuestros televidentes también. Es como un control, ¿no? Exacto. Eso es un panfleto que reciben. Yo doy muchas charlas a las iglesias y a los community centers. Y si alguien está interesado en tener más información, que por favor me llame. Mi número oficial lo van a poner en un ratito. Y yo voy y les explico y les traigo un packet en el cual incluye mucha información que ellos tienen que tener. Incluso este tipo de booklet o de librito en el cual uno va a poner la fecha, el médico proveedor, el médico que es donde fuiste, que te hicieron. Porque cuando uno recibe esto, el papel que enseñamos anteriormente, llega a veces un mes o un poquito más, depende cuando el doctor mande el bill para Medicare. ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros no nos acordamos a quien vimos, especialmente las personas de alta edad, que ven dos y tres médicos al mes. Es decir, que hay que apuntar todos los récords de las visitas de los médicos que se hacen y también de los procedimientos. Y si ustedes no lo pueden hacer, pues busquen a sus familiares que lo puedan ayudar a llevar este récord. Antes de irnos a la pausa, quiero que vean en pantalla algunos de los tips que Belma Delgado nos ha traído para poder entonces protegerse contra el fraude de Medicare. Cuéntanos un poco. Mira, lo más importante que tienen que saber es su tarjeta está de seguro social. Muchas personas andan con esa tarjeta en su cartera constantemente. No hay necesidad de eso. A ellos, si alguien te roba esa tarjeta, pueden utilizarla para hacer un fraude, que eso es lo que más pasa. Una persona que no es la que es, recibe los beneficios sin tenerlo. Así que la tarjeta de Medicare, con la tarjeta de seguro social, que usualmente es el mismo número. Así que, a menos que no sea una viuda, pero eso es otra formación aparte. Pero, por favor, las tarjetas de Medicare no las tengan con ustedes constantemente. Utilícelas cuando vayan hacia el médico. Medicare no llama a nadie. Si reciben llamadas telefónicas diciendo, es la persona fulana de tal, de Medicare, por favor, asegúrense que no le den ningún tipo de información por teléfono, porque Medicare, como el IRS, no llama a nadie. Perfectamente. Gracias, Belma, por haber estado con nosotros. Y allí en pantalla veían algunas de las cosas que ustedes tienen que hacer, perdón, para poder entonces evitar un fraude de Medicare o que su familiar sea engañado con este tipo de fraudes, que definitivamente son un engaño y tienen un tremendo negocio donde se pierden billones de dólares al año aquí en los Estados Unidos. Recuerde que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Visite ahora mismo de latinos.tv que siempre tiene recursos de interés para todos. Así que vamos a conocer qué tenemos en el calendario comunitario inmediatamente. Hodges University invita a todos en la comunidad que asistan a la feria a beneficio de los veteranos. Esta se llevará a cabo el próximo 23 de junio en su sede de Fort Myers desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este evento está abierto a todo el servicio militar activo, los guardias y también reservistas. No hay ningún cargo para asistir y los invitados tendrán la oportunidad de reunirse con representantes del gobierno federal, estatal y agencias locales del gobierno. También los empleadores que contratan veteranos y las empresas locales que apoyan a las organizaciones de servicios militares y de veteranos. Hodges también desea llegar a la comunidad empresarial local para obtener ayuda en el suministro de información, servicios y oportunidades de carrera a los veteranos de nuestra comunidad. Así que ya saben, si usted desea participar en este evento debe llamar a Liz Smith, director de servicios de veteranos al 239-938-7833. Allí tienen el teléfono en pantalla. Y nosotros cuando regresemos aquí a De Latinos al Día nos vamos de viaje por el mundo. ¿Te vas con nosotros? Definitivamente. Así es y le decimos cómo usted puede hacerlo en compañía de todos y sin salir de casa. Y vuelven los rumores de embarazo de Shakira y esa oportunidad por algo que dijo la cantante y también Juan Gabriel no sale de una para meterse en otra. Le contamos qué está pasando. Y los de Latinitos mostraron todo su talento ante nuestras cámaras. Así que conozca los futuros conductores de televisión que estarán con todos ustedes la próxima semana. Gracias, Velma, por haber estado con nosotros.